Hoy que se escapó, hoy la noche buena, hoy que se escapó, hoy la noche buena. La fiesta era buena, era muy amena, la fiesta está buena, era muy amena. Había una lechona en la carretera, hoy que se escapó, hoy la noche buena. Había una lechona en la carretera, hoy que se escapó, hoy la noche buena. Hoy que se escapó, hoy la noche buena, hoy que se escapó, hoy la noche buena. Había una lechona en la carretera, hoy que se escapó, hoy la noche buena. Hoy que se escapó, hoy la noche buena. Había una lechona en la carretera, hoy que se escapó, hoy la noche buena. Había una lechona en la carretera, hoy que se escapó. Hoy que se escapó, hoy la noche buena. Le pagaban bien, para que la cogiera, le pagaban bien, pero que la cogiera. Pero hay una lechona en la carretera, hoy que se escapó, hoy la noche buena. Había una lechona en la carretera, hoy que se escapó.